El texto presentado expone cuánto afecta, limita y obstaculiza el bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, con sus más de 240 medidas aplicadas, todas vigentes. El análisis incluyó la situación excepcional que ha enfrentado el país a consecuencia de la COVID-19, con graves impactos en la economía, tanto en el orden estatal como no estatal. El déficit fiscal 2020, elemento importante, como lo definió la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños, sobrepasa los 18.970 millones de pesos, inferior al aprobado en 1.758 millones. En menos déficit porque lamentablemente no pudimos ejecutar todos los conceptos de inversiones previstos a respaldar presupuestariamente dentro del proceso inversionista, lo cual no es bueno, pero realmente nos sometimos en el año 2020, al igual que este año 2021, a fuertes restricciones en la economía. Los diputados conocieron cómo sin dejar de atender demandas de financiamientos para enfrentar la pandemia, la nación realizó ajustes al plan de la economía y, consecuentemente, en el presupuesto del Estado. A partir de las políticas aprobadas, de que las áreas de la ciencia y la innovación constituyen pilares en el país para el desarrollo económico, que ya hay una obra demostrada y que ha quedado en evidencia todo lo que se puede hacer y lo que nos queda por hacer en términos de ciencia e innovación, tenemos que perfeccionar los métodos de cálculo, de registro, de realmente cuánto estamos gastando en ciencia, cuánto estamos gastando en innovación, ya sea desde la reserva del sistema empresarial o de los gastos corrientes o del propio presupuesto del Estado en sus diferentes niveles, porque amerita realmente tener una objetividad en esa relación de la ciencia con la generación de la riqueza y, sobre todo, con el Producto Interno Bruto del país. Diputados, en el contexto de este análisis, reconocían cómo en Cuba, aún en momentos excepcionales, el presupuesto de la nación tiene carácter social. Que el dinero se destinara a aquellas actividades principales que no podían paralizarse, que tienen mucho que ver con el bienestar y la salud de la población, fue importante. Yo creo que un elemento también a destacar es el carácter planificado de nuestra economía. La estrategia cubana de desarrollo de la vacuna funcionó, logramos tener más de una vacuna, todas las vacunas han tenido su utilidad, como ustedes pueden ver ya hemos logrado que el 100% de la población posible de vacunar ya tengan a menos la primera dosis, y en el mes de noviembre prácticamente toda la población vacunable va a estar, bueno, completamente inmunizada, y es lo que nos está permitiendo ver los resultados, bueno, de una disminución significativa de los casos de COVID. Una vez aprobado el informe en esta sesión, su contenido será presentado en plenario al séptimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo.